Gracias, quiero felicitar el día de hoy en esta toma de protesta que es muy importante y marca una etapa pues para Goyo, para Gregorio, como lo conocemos, que es importante que sepa que en la piedad vamos a llevar una coordinación con él. Se han hecho esfuerzos para que a la piedad y a Pénjamo le vaya bien y que mejor que con dos personas que podamos contribuir para nuestro municipio. Le deseo el mayor de los éxitos en este momento porque sé que es un honor para él porque puede dar los mejores resultados para su municipio. Estamos al pendiente, en contacto y vamos a hacer de estos dos municipios de Pénjamo y la piedad un mejor lugar para vivir para todos nuestros amigos.